El Taller Coreográfico de la UNAM se trazó el objetivo de formar un laboratorio en el que se ejercieran la experimentación y la creatividad. A partir de entonces, la compañía se propuso ofrecer temporadas permanentes y contar con un amplio repertorio enriquecido por un lenguaje dancístico moderno que le permitiera cambiar el programa cada semana con la finalidad de estimular al público de todas las clases sociales, propiciando al mismo tiempo la confluencia de otras disciplinas artísticas como la música y las artes plásticas. En estos 45 años, el Taller Coreográfico de la UNAM ha estimulado la coexistencia de diferentes estilos con la creación de más de 250 obras originales que musicalmente abarcan 800 años. Partituras de compositores ignorados en la historia de la danza como Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mahler, Wagner, Berg y Varese, destacando la participación de los mexicanos Silvestres Revueltas, José Pablo Moncayo, Carlos Chávez y Blas Galindo, sin olvidar a miembros de La Vanguardia como Mario Lavista, Eduardo Mata, Manuel Enríquez, Leonardo Velázquez, Federico Ibarra y Jorge Córdoba. En un trabajo ininterrumpido, la compañía ha ofrecido a lo largo de 93 temporadas más de 3.000 presentaciones en diversos escenarios de México y el extranjero, transmitiendo emociones universales a más de 2 millones de espectadores a través de la belleza e intensidad del cuerpo en movimiento. Actualmente, el público está formado por los hijos y los nietos de muchos de sus primeros seguidores, más de dos generaciones después de su fundación. En el transcurso de este tiempo, se han editado 25 libros que registran la trayectoria de la compañía. Se han dictado más de un centenar de conferencias concierto. Se han montado más de 170 exposiciones de pintura, cartel, poesía y fotografía. Además de una treintena de giras internacionales, recorriendo con éxito países con gran tradición dancística, como Rusia, Estados Unidos y Europa. Todo ello con el propósito de hacer de la danza un arte vivo. Detrás de cada meta alcanzada, ha estado presente Gloria Contreras, cuyo nombre y obra están indisolublemente ligados al taller coreográfico de la UNAM. Bailarina, coreógrafa, pedagoga y promotora incansable, ha favorecido la consolidación de la compañía en México y el extranjero, manteniendo intactos sus principios rectores, gracias a su fuerza creadora, sagacidad y capacidad para convocar voluntades. En su haber, se encuentran cerca de 40 distinciones nacionales e internacionales. El taller coreográfico se mantiene en el escenario dancístico con una presencia categórica, gracias al apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien le ha permitido cumplir con el compromiso social de brindar acceso al arte, en tiempos en los que siguen siendo pocos los espacios dedicados exclusivamente a la danza. Gracias por ver el video.